Lo que tengo que hacer en primer lugar es descargar la versión de evaluación de Windows Server 2012 para poder comenzar a realizar instalaciones. Para ello voy a arrancar un navegador web donde en este caso voy a partir usando Internet Explorer. Dentro de Internet Explorer, ya sea buscando a través de la barra de tareas o ya sea a través de un navegador o de un buscador como Bing, voy a buscar Windows Server 2012. Encontraré que uno de los resultados corresponde a Windows Server 2012 dentro de TechNetMicrosoft.com. Puedo acceder a través de Windows Server o puedo acceder a través de descargar Windows Server siempre que la dirección de descarga me lleve a una de las páginas oficiales de Microsoft.com. Entro, por tanto, como podemos comprobar, al centro de evaluación de TechNet desde el cual voy a poder descargar la imagen ISO que corresponde a Windows Server en su versión 2012. Una vez haya descargado esta imagen ISO, podré realizar varios tipos de operación. Podré volcar esa imagen ISO a un DVD para empezar a realizar instalaciones o bien podré mantener la imagen ISO dentro de mi disco duro para poder realizar máquinas virtuales, que es el método de trabajo que vamos a empezar desarrollando en un principio. Vemos, por tanto, como podemos descargar dos elementos. Si hacemos scroll hacia la parte baja de la pantalla, comprobaremos como tenemos por una parte el ISO de evaluación y por otra parte una máquina virtual ya preparada de evaluación. En este caso, para ilustrar el proceso completo de instalación y de uso y también para tener la imagen ISO preparada para cuando la queramos usar, voy a descargar el ISO de evaluación, por lo cual lo que haré es pulsar sobre el botón verde de Empiece Ahora dentro de Descargar el ISO de evaluación. Para poder descargar este ISO, tengo que contar con una cuenta en Microsoft.com, en Hotmail.com o en Outlook. En este caso, ya que dispongo de una cuenta, voy a introducir usuario y contraseña. Usuario y contraseña y pulso sobre Iniciar sesión. Antes de proceder a la descarga, tendré que rellenar aquellos datos que Microsoft me solicite, tales como, por ejemplo, el nombre, el apellido, dirección de correo, localidad, función, idioma, muy importante, en el que quiero descargar el producto, nos aseguraremos que el idioma en el que lo voy a descargar será español. Opcionalmente, puedo suscribirme al boletín de noticias de Windows para Windows Server en cualquier versión. Por tanto, si deseo recibir noticias periódicamente en mi email, pulsaré la opción Suscribir. A continuación, marcaré el primer botón de radio si quiero recibir estas noticias en formato HTML, o bien, si tengo un gestor de correo electrónico antiguo, marcaré la segunda opción Texto. En este caso, voy a marcar la primera opción HTML. Cuando haya finalizado de registrar mis datos, si no he olvidado ninguno, pulsaré sobre el botón Continuar. En esta siguiente pantalla, como podemos comprobar, el programa comenzará la descarga, dentro de unos segundos, del software Windows Server 2012. Podemos comprobar cómo se me advierte, si estoy en una versión reciente de Internet Explorer, de que este sitio desea instalar el complemento Download Manager. Lo que voy a hacer es confiar en el sitio web y en el complemento, y por tanto, voy a hacer clic aquí. Voy a instalar el complemento para todos los usuarios de este equipo. Como podemos comprobar, aparece el cuadro de diálogo de instalación de Akamai, tras lo cual pulso Sí. Una vez finalice, este plugin de descarga, necesario para poder descargar correctamente Windows Server, comenzará automáticamente la descarga de la imagen ISO. Debemos tener en cuenta que si el navegador que hemos elegido, en lugar de Internet Explorer, es Chrome o Firefox, necesitaré actualizar a la versión de Java más reciente antes de volver a iniciar la descarga. Gracias. 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 Gracias.